Creo que este es un discurso absolutamente xenófobo que siempre habíamos escuchado en boca de Vox y que ahora estamos escuchando en boca del Partido Popular. Y esto, desde luego, para nuestra democracia, para nuestro sistema de valores democráticos, para la solidaridad, porque nuestro país es un país solidario, desde luego es preocupante. No es que el Partido Popular pierda la centralidad, que la pierde, es que pierde la humanidad. Porque querer enfrentar a personas indefensas, desvalidas, que no tienen nada, que a veces van a la deriva, en cayucos, con mujeres embarazadas, con niños que van sin sus padres, querer enfrentarlos a un buque de la Armada, a un buque, por supuesto, de guerra, pues sinceramente es algo inhumano. Y si el Partido Popular, de la mano de Vox, es capaz de llegar a ese punto de inhumanidad, ¿qué no harían con la sanidad, con la educación, con los servicios sociales, si tuvieran la oportunidad de gobernar en España? Creo que convendría que el Partido Popular, en lugar de girar hacia posiciones ultraderechistas, girara hacia la sensatez, hacia la moderación y hacia la humanidad.